Ya me va a tirar el control del truco ... no puedo ser un poquito de trecho ... no puedo ser, no puedo ser ... no puedo ser No puedo ser, no puedo ser ... gracias ... que me dio a yo ... que me dio Mira, el otro es el otro es el otro ¿Cuántos oídos tienen, Amélie? ¿Ya me han dicho un 8? ¿8? ¿4 grados? ¿4 grados? ¿4 grados? ¿4 grados? ¿4 grados? ¿4 grados? Trabajando Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, 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 no seas maldito. Mira, mira, pero mira, pero... ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?